¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Si hay alguien, dime algo. Dí algo para que te escuche. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Y manifiéstate. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Muéstrate para que te vea. Muéstrate para que te vea si es que hay alguien aquí. No te haré daño. Muéstrate. Muéstrate. Si hay alguien aquí, manifiéstate. Si hay alguien aquí, manifiéstate. Estamos solos en el cine. Manifiéstate. Pepe. Manifiestate Si es que hay alguien aquí Muéstrate Gracias por ver el video